...y todas esas cosas, y nadie puse el disco, nada más que una emisora. Y yo le agradezco a don Silvio Iglesias, que fue a descase, puse el disco y fue, pero fue mi shock de realidad. Dije, ah, esto parece que no es como yo me lo imaginaba. Recuerden que en mi casa no había música, en mi casa no había música. Entonces yo me fui a dar cuenta de que esto había que, que había monitos ahí, pero tuvieron la planta en los treinta y pico de edad, y eso es una invitación a que pasen la vida como la pasé yo. Yo no sé, ni lo que es una quilomón, pero yo no sé. Ellos me llevaron a un hogar aquí, un hogar, ¿cómo que le llaman aquí?, cuando son este... No, no, es una cárcel, pero de menores, un hogar de habitación. Y yo le dije, señores, yo no sé.